La candidata del Partido Verde Ecologista de México a la Alcaldía de Puebla, Paula Migoya, propuso instalar siete centros de paz donde se impartirán talleres y actividades culturales y deportivas para disminuir la violencia y la inseguridad. En rueda de prensa, la aspirante del Ayuntamiento de Puebla ejemplificó que en Bogotá pusieron en marcha este proyecto por los altos índices de violencia e inseguridad, por ello se busca replicarlo en el municipio. Paula Migoya explicó que a través de los centros de paz se combatirá con prevención la problemática de la drogadicción, la cual incrementa la violencia y la inseguridad por el consumo excesivo.